Ay, qué triste me siento Ay, qué triste me siento Te largaste sin mediar palabra Ay, qué triste me siento Las personas mencionan tu nombre Y me parte por dentro Te encuentro desmejorada Otro idiota se coló por la rendija De tu necio corazón Te encuentro descolorida Tantos años, tanta vida Emulando una caída Y aún no aprendes la lección You know We can only do what we can do The only thing for sure Death and taxes We can only do what we can do The only thing for sure Death and taxes Ay, qué triste me siento Ay, qué triste me siento Entendido bien tu sufrimiento Ay, qué triste me siento Mi esperanza ha sido asesinada Y han minado mis sueños Te encuentro desmejorado Otra idiota se coló por la rendija De tu necio corazón Es la historia repetida Tantos años, tanta vida Emulando una caída No aprendemos la lección No aprendemos la lección We can only do what we can do The only thing for sure Death and taxes We can only do what we can do The only thing for sure Death and taxes Death and taxes We can only do what we can do The only thing for sure Death and taxes 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 Gracias.